Oigan Sagitario, ya que ustedes son el signo de la mente superior, que esto que está empezando ahora a partir del 21 de marzo los haga pensar a ustedes mucho más en grande, que sus aspiraciones sean lo más grandes posibles, especialmente en lo económico, porque la tierra les va a dar a ustedes en esta época mucho más de lo que les ha podido dar en otra oportunidad. Pero entonces tienen que ser realistas, porque el sapo se infla tanto que se totea, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Júpiter, siendo el planeta más grande del sistema solar, no le encantan los diminutivos, a no ser que uno diga que la vida está compuesta por pequeñeces, como un pequeño yate, como una pequeña mansión, como una pequeña fortuna. Pues bien, eso es lo que ustedes tienen que así, pensar en este momento, de esa manera. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype, o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial, no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Capricornio, que está en un magnífico momento para comenzar temas de comercio, no sé si tengan algo que ver con el transporte, con editoriales, con ser abogados, porque Capricornio rige las leyes y por lo tanto a los abogados. También de pronto tienen que sanar algunas heridas que tengan por ahí con parientes cercanos o de pronto hacer algunos negocios con hermanos o hermanas. Eso sería una muy buena idea para tener ahora en la cuenta, porque como Mercurio y Urano, que ya vimos que están en Tauro con sus ideas abiertas, está favoreciendo a Capricornio, pues es bueno que se bajen un poco de esa cima de la montaña donde ustedes viven, se rodeen de gente que puede tener muy buenas ideas, porque si hay algo que sabe hacer Capricornio con sus pezuñas, es que cuando le entregan una empresa caída, como vuelva para arriba, la empresa sube. O sea que en este momento en que hay un proceso de crecimiento tan positivo, no paren, vamos para arriba.